Vamos a preparar un nuevo turbot. Espectacularmente rico. Chocolate, café y jugientes de plaliné y nueces. Como vamos a preparar una cobertura de chocolate, lo primero que haremos es atemperar el chocolate. En este caso es chocolate con leche. Vamos a rellenar el molde hasta el borde con el chocolate atemperado. Damos unos ligeros golpes contra la mesa para eliminar las burbujas de aire. Giramos totalmente el molde para que caiga la mayor parte del chocolate y nos quede una carcasa. Esto es lo que llamamos encamisado. Pasamos una espátula ancha por la superficie del molde para retirar el exceso de chocolate. Ahora vamos a dejar el molde en esta posición, boca abajo, hasta que el chocolate cristalice totalmente. Mientras tanto, preparamos una ganache de café y ron. En un cazo colocamos la nata, el azúcar invertido y el café soluble. Cuando comience a hervir, retiramos del fuego y añadimos la nata caliente sobre el chocolate negro derecido. Mezclamos muy bien hasta que esté homogéneo. Añadimos entonces la mantequilla y procesamos con una batidora de mano hasta que esté bien incorporada. Añadimos también el ron. Esto es opcional. Si no queréis, podéis omitir este paso o añadir otro tipo de licor. Dejamos enfriar la ganache hasta los 26-28 grados y después la introducimos en una manga pastelera. Rellenamos el molde encamisado hasta aproximadamente la mitad y dejaremos endurecer un rato en el frigorífico. Si no tenéis prisa, lo ideal es dejarlo unas 12 horas a temperatura ambiente. Ahora vamos a preparar un jugriente de plaliné y nueces. Ya tenemos el chocolate con leche deletido. Ahora le vamos a incorporar el plaliné. Seguidamente añadimos la mantequilla y mezclamos muy bien hasta que se integre completamente. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, es decir, más bien blanda. A continuación añadimos las nueces trociadas y después las obleas o barquillos desmenuzados. Los barquillos son esas galletas que se usan para los helados de corte, por ejemplo. Con una cuchara vamos aplastando un poco esta mezcla para que sea más fácil extenderla. Cuando la ganache se haya endurecido ya podemos descender el jugriente de plaliné delicadamente y con la ayuda de una pequeña espátula. Es importante que lo dejemos bien liso y que no quede ningún hueco. Ahora lo vamos a dejar 10 minutos en el frigorífico. Atemperamos de nuevo el chocolate que nos ha sobrado y lo introducimos en una manga pastelera. Vertemos el chocolate atemperado sobre el crujiente. Colocamos una hoja fina de acetato y con una espádula ancha lo extendemos así. Dejamos cristalizar totalmente unas dos horas aproximadamente. Una vez cristalizado le damos la vuelta al molde y si hemos atemperado correctamente nos saldrá casi solo, sin ningún esfuerzo. Hemos decorado este turrón con un molde decorativo de acetato y chocolate negro atemperado. ¿Qué os parece? Ha quedado un turrón un poco flamenco. Ahora vamos a partirlo para que veáis el interior. Genial, os espero la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!